Los tres ciegos y el elefante. Les voy a contar un cuento, un viejo cuento de animales y de gente. Dicen que en un pueblito, vaya a saber por dónde, había tres ciegos. Tres ciegos, aunque eso no quita que fueran sabios. Resulta que a ese mismo pueblo un día llegó un circo, un circo con un elefante. Estos tres sabios ciegos quisieron saber cómo era el elefante y cómo hace un ciego para poder conocer. Tiene que acercarse mucho y tocar. Por suerte el elefante era muy manso y se dejó tocar por los tres sabios. El primero de ellos le tocó el colmillo y se dijo para sus adentros, ya sé, es como una lanza fría, dura. Así es el elefante. Yo lo toqué. El otro le tocó la panza y las patas y dijo, ya sé cómo es un elefante. Es como un barril grande, todo forrado de cuero y sobre cuatro columnas sólidas. Y el otro sabio también lo tocó, pero en la cola, hasta la puntita de la cola. Ya sé cómo es el elefante. Es como una soga con un pincel en la punta. Resulta que cuando empezaron a charlar entre ellos y cada uno decía lo que sabía del elefante, no había manera de ponerse de acuerdo. No, hermano, si al elefante yo lo toqué, es duro, frío como una lanza. No, hermano, ¿cómo va a ser así? Yo también lo toqué. Es como un tambor forrado de cuero, puesto sobre cuatro pilares bien firmes. Te lo digo en serio. No, hermano, nada que ver. El elefante es como una soga con un pincel en la punta. Resultó que los tres tenían razón. Mejor dicho, los tres tenían una parte de razón. Hasta que vino otro sabio. Este sí podía ver. Y veía al elefante entero. Y les explicó que el elefante entero era todo eso y mucho más. Nosotros somos como sabios ciegos que no podemos ver a Dios entero. Así que tenemos que creerle a aquel que nos dijo cómo era Dios. Espero que les haya gustado. Hasta mañana.